Pronto nos reuniremos en la fría oscuridad. Adiós, destello inmenso de nuestro verano escaso. Ya oigo caer con esos impactos fúnebres la madera resonante sobre el empedrado de las avenidas. El invierno entero regresará mi ser. Ira, odio, escalofríos, horror, trabajo duro y forzoso. Y, como el sol en su infierno polar, mi corazón no será más que un bloque rojo y helado. Escucho estremeciéndose cada tronco que cae. El caldazo que construimos no tiene un eco más sordo. Mi espíritu se parece a la torre que sucumbe por los golpes de un ariete infatigable y excesivo. Me parece, sacudeo por ese choque monótono, que un atadut se clava con mucha más prisa en algún lugar. ¿Para quién? Era ayer verano. He aquí el otoño. Ese ruido misterioso suena como una despedida. Me gusta de tus alargados ojos la luz verdosa, dulce hermosura, aunque todo hoy me sabe amargo. Y nada, ni tu amor, ni tu saloncito, ni la chimenea me suple al sol resplandeciente sobre el mar. Sin embargo, quiéreme tierno corazón, sé madre, incluso para un ingrato, incluso para un malvado. Amante o hermana, sé la dulzura efímera de un glorioso otoño o de un atardecer. Corta tarea, la tumba espera, es codiciosa. Ah, déjame apoyar mi frente en tu regazo, saborear, lamentando el verano blanco y tórrido. Del veranillo, su tenue rayo dorado.